qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de opiniones con corea estados unidos derrotó nuevamente a los mexicanos y les arrebató el primer lugar la tricolor perdió el invicto que tenía en la octagonal de la concaca no solamente eso fue desplazada del primer puesto de la clasificación al perder 2-0 contra estados unidos en cincinari pulisic poco después de saltar al campo y mckinney rentabilizaron el dominio estadounidense con dos dianas en los minutos 74 y 85 quisieron vibrar al estadio en ojayo eeuu completó así un pleno de tres victorias sobre su archirrival méxico en 2021 después de sus triunfos en las finales de la liga de campeones de concacaf y la copa oro aunque eeuu y méxico tienen los mismos puntos 14 ambos la diferencia de gol del equipo de las barras y las estrellas es mejor al tener más siete por lo que son primer lugar de la clasificación de momento gerardo el tatamartino se pronunció en conferencia de prensa luego de la derrota y dijo que méxico debe seguir recuperándose en la eliminatoria porque no es un enfrentamiento personal contra eeuu y que entiende completamente la importancia de la derrota por el rival porque sabe que los mexicanos siempre quieren ganar sobre el partido dijo que tuvo momentos cambiantes con dos oportunidades en el arco en la primera parte pero en la segunda mitad los jugadores bajaron la intensidad y el rival manejo el partido añadió que lo importante ahora es recuperarse para el partido contra canadá quien acecha a los mexicanos en la tercera posición con 13 puntos uno menos que méxico de esta manera la clasificación para catar 2022 se aprieta por lo menos en la cima ya que canadá también está en la pelea por hacerse del primer lugar y un mínimo error de los que están en el primer y segundo lugar pueden meter a la hoja de maple como el líder el próximo partido para méxico es el martes contra canadá mientras que eeuu se enfrentará a jamaica que selección crees que quedará en primer lugar del octagonal de concacaf comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo